Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Los Wizards. Los invitamos a escuchar Love Me, nuestro nuevo tema de Spanglish Love, gracias a Wow La Revista. Hola chicos, bienvenido a Wow La Revista, qué gusto compartir y este Spanglish Love, este amor en español e inglés. ¿Cómo se llama mejor, en español o inglés? Both. ¿Cuál crees que es la diferencia? En español e inglés. Ajá, en amar, amar. Aquí en Miami hablamos así, en Spanglish. Lo que pasa es que claro, cuando tienes tantas culturas y tantas personas que viven de distintos lugares, el intercambio de idiomas es natural. Entonces, el inglés pues predomina, pero con toda la presencia latina en Miami, el español, hasta los americanos tienen que hablar español. Claro, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Todo el mundo necesita mejorar el español y hablar español para amar latino. Roy de Jamaica, óyelo. Oh, ¿de Jamaica? Español, español, español. 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 We'll get there, we'll get there, ¿verdad? Cuéntame un poquito de esta canción, ¿cómo nació? Love Me. Bueno, nuestra canción Love Me fue básicamente una inspiración de Roy G. Te lo podemos decir en inglés o en español. Yeah, you can talk in English, too. Oh, talk about rock now. Oh, man, the best way I can describe it, I just wanted to write a song like James Brown. Y Bruno Mars. Y Bruno Mars. Y, yeah. And that's what just came out, you know. My cousin and I, we got together, we created the song originally, we brought it to Lost Wizards, and the magic grew from there, so, you know, that's the magic, and there it is, and we present to you guys. So, love me, bro. Y su banda es multicultural, ¿cómo pueden estos sabores y estos idiomas y todo este grupo, ¿cómo se combina? Es natural, es espontáneo, es producto de ser parte de una sociedad tan multicultural, tan diversa, con tantos colores, con tantas texturas, tantas influencias, eso hace que de verdad esa combinación sea espontánea. Es una cosa que no lo pensamos, no lo prediseñamos, una forma natural de encontrarnos, es la forma en que hablamos, es la forma en que caminamos. Y yo creo que los Wizards también vienen a, los Wizards y el álbum, Spanglish Love, es una respuesta un poco a lo que la sociedad de Miami busca, a lo que es en la actualidad, ¿no? Y alguien que está glugleando y está buscando su música, ¿cuáles serían los elementos principales que le dirían los Wizards? La gente nos asocia mucho con el funk, pero para ser honestos, si escuchas nuestro álbum, Spanglish Love, te darás cuenta de las influencias que tenemos cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, crecí escuchando hip-hop, a Roy G le gusta muchísimo el funk también, le gusta el reggae, mezclamos un poco de rock también, los sonidos latinos también, Alex Coombs, que fue uno de los productores del álbum, trataba de recrear esa mezcla y esa magia que sucede siempre en nuestros shows, y bueno, fuimos por muchos géneros, así que principalmente hacemos funk, pero nos gusta mezclar muchísimos estilos e infusionar en distintos géneros, y imagínate, en el segundo álbum creo que nos gustaría experimentar aún más. Yo creo que nosotros utilizamos el subnombre Miami Funk Machine, un poco rememorando, recordando el Miami Sound Machine, que era este producto de latinos en Miami que representaban a la ciudad en su momento, y también el funky como base de baile, y el machine, porque es una máquina cada vez que estamos juntos en el escenario. Y de todos ustedes, ¿quién es el más enamorado? ¿El más enamorado? A ver si se confiesa. Ay mira, sí, ya se casó, ya estamos en eso, estamos en eso. Podríamos decir que Wiz, y yo creo que parte de lo romántico de él, es algo que él nos ha contagiado muchísimo también, o sea, es muy romántico pensar incluso en una banda en esta era, pero él siempre lo soñó, ¿sabes? Desde un punto de vista, hagamos esto por la razón principal que nos juntó, que fue el amor por la música, más allá del dinero, más allá de cualquier oportunidad que podríamos tener, vamos a juntarnos simplemente con la idea de crear, de disfrutar, y yo creo que ese es el éxito, disfrutar nuestro trabajo al máximo, es lo que hacemos, es lo que hemos tratado de preservar hasta este momento, pero sin duda yo diría que Wiz, por mantener esa visión y ese romanticismo, por así decirlo. I love your jackets, who's the most fashion? ¡Oh! Bueno, esto lo hicimos con el gran diseñador Carlos Benguigi, está allá en Venezuela, pero él quería hacer una pieza para nosotros inspirada un poco en Jimi Hendrix, y básicamente representa una era, por eso la hemos venido usando desde el nacimiento de Spanish Love, porque quizás para el segundo álbum habrá que idear algún otro concepto, pero en este queríamos reflejar como que esa esencia, como de Michael Jackson, de Jimi Hendrix, bien punky, es difícil usarla en este momento en Miami porque hay bastante calor, pero bueno, en los días en que llueve, me parece perfecto. Y cada uno toca diferente instrumento, cuéntenos cada uno qué es lo que hace en la banda. Bueno, trombón, mira eso, el trompet, el bass, el cuatro venezolano, el Wismar, y usted es ballestero de drums, y nosotros somos cantantes. ¡Sí! That's the voice. Chicos, ¿qué es lo que quisieran dejar? Cada uno quiere tener metas como banda, ¿cuál es la meta de ustedes dejar en la música? ¿Qué es lo que quisieran que la gente siempre recuerde de ustedes? ¡Nuestra meta, Yousef! ¡Superboss! Yo creo que sí, el legacy, nuestro legacy. Creo que marcar un antes y un después en la música hecha acá en Miami, y estamos haciendo algo que muchas veces lo que nos mantiene juntos es eso, saber que es más grande que nosotros mismos. Lo que podemos dejar, el legado, inspirar a otra gente también, muchos jóvenes que quieren bailar como nosotros, que quieren tocar como nosotros, y se inspiran a hacer buena música, para nosotros yo creo que es más que suficiente. Y son una banda súper joven, pero ¿qué es lo que hasta ahora en este momento de su vida han dicho, ¡guau!, lo conseguimos? Han habido muchos momentos, estar juntos después de cuatro años. Pero imagínate, han pasado tantas cosas, yo creo que, ¡guau!, nunca, we never take it for granted, pero han pasado tantas. Hemos estado desde estar tocando en frente a Michael Jordan, o Floyd Mayweather, o Nicky Jam, o en el Miami Arena, o festivales grandes, o con Luis Miguel también, que tuvimos la oportunidad que él se subió a uno de nuestros shows. Yo creo que, no lo sé, todos los días está pasando algo nuevo, pero seguimos tratando de componer nuestra mejor canción, seguimos tratando de hacer nuestro mejor show, y yo creo que esa misma hambre nos mantiene unidos, juntos, y aspirando siempre a más. ¿Y cómo fue esa experiencia con Luis Miguel? Porque han dicho que él es un poquito difícil, ¿no? Bueno, la experiencia con Luis Miguel, eso fue interesante, porque, bueno, a mí me toca, porque fue conmigo, porque se subió a tocar, y está toda la banda perfecta. ¡Ah, fue contigo! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! 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 ¡La gira! ¡El sol! ¡La tercera temporada! ¡El sol y el indígena! ¡Tour! A ver, cuéntanos, cuéntanos. Se va a tocar ahí el cuatro, y fue una experiencia interesante. Claro, termina siendo, termina siendo un referente, y yo soy fan de Luis Miguel, porque la mayoría de nosotros fans de su música, desde hace tanto tiempo, ¿no? Así que fue una experiencia inolvidable, y fue también una reafirmación de que, de que lo que hacemos, lo que estamos haciendo, está bien hecho, va por un buen camino, que contagia a quien sea, incluso a una persona que es conocida por, por ser inaccesible, por no, no hacer ese tipo de, de, de acciones. Entonces, yo sé que, no es que Luis Miguel anda por ahí, subiéndose a tocar con cualquier grupo que ve en vivo, eso, eso también representa para nosotros, una especie de validación, nos emociona mucho, y, y personalmente, pues, aún no me lo creo. Es verdad, y más que todo, que ese, ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de, de permanecer en el gusto de la gente, y eso se tiene, cambiar mucho. Total. Sí, y nos, y nos motiva, nos motiva muchísimo también. Creo que, eh, incluso ese momento, yo creo que llegó, en, en un punto muy clave, porque son del tipo de, de situaciones que te hacen sentir, estamos por un buen camino, y, no sé, también, es como que, una historia con, con nuestros colegas, siempre como que, ah, ok, tú tienes dos gratis, ah, ok, pero Luis Miguel se subió a cantar. Entonces, no sé, esos días en que hemos pensado, en desistir, yo creo que, nos viene, a nuestra mente, momentos como ese, que nos dice, eh, continúa, sigue luchando por tus sueños, porque gente como él, y, y nuestra familia, que siempre nos apoya, nuestros amigos, eh, siempre están contando con nosotros, y creyendo en lo que estamos haciendo. Y ese creo que es el lado más difícil, ¿no? Cuando tenemos que dejar la familia a un lado, y nuestros momentos, por darle alegría a otras personas, que eso es lo que nos, les pasa a los músicos. Fuerte, 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 pero la carrera del artista es así, es, hay bastantes sacrificios, eh, una carrera de resistencia, más que de velocidad, y, como te decía, en la anterior pregunta, es, es algo de todos los días, no se trata de lo que hicimos, sino de vivir en el presente, y seguir materializando nuestros sueños. ¿Y qué tal, desde arrancamos esta entrevista, con un poquito de alegría, y un cachito de, de su canción? Oh, de love me, love me, ¿ya? A little bit. Oh, es que no te veo bueno. Sí, vamos a hacer un, podemos hacer un pequeño freestyle ahí. Un pequeño, a ver, vamos a, vamos a darle a nuestro público, un poquito, un poquito de alegría. Yeah. Yeah. Hey, G, G, OK, gracias a ti, por esta entrevista, esto es también, para Wow, la revista, demostrando el sonido de la Florida, gracias al pana llamado Bolívar, nuevamente sigo partiendo en freestyle, demostrando el sonido, desde el trio fight, partir zarima, esa es la premisa, damas y caballeros, somos los freestyle. ¡Gracias!